Y se viene el ritmo guarachero Para todos los amigos a la guaracha Te lo tuve que decir que de todos mis amores tu fuiste la primera También tuve que decir que de todas mis mujeres tu fuiste esa embustera Te lo tuve que decir que de todas mis amores tu fuiste la primera También tuve que decir que de todas mis mujeres tu fuiste esa embustera Tu fuiste traicionera Tu fuiste esa embustera Tu fuiste traicionera Tu fuiste esa embustera Traicionera Embustera Traicionera Embustera Tu fuiste muy embustera Traicionera Ya no te quiero traicionera Me voy a llamar Traicionera Embustera Embustera Tu fuiste una traicionera Traicionera Dale que va, dale que va Para Hugo Alberto Décima, otro amigo más Que te quise, no lo niego, de eso nunca me arrepiento Que tú fuiste la primera Más con otro me engañaste, si de mí tú te burlaste Porque fuiste esa embustera Que te quise, no lo niego, de eso nunca me arrepiento Que tú fuiste la primera Más con otro me engañaste, si de mí tú te burlaste Porque fuiste esa embustera Tú fuiste traicionera Tú fuiste esa embustera Tú fuiste traicionera Tú fuiste esa embustera Traicionera Embustera Traicionera Embustera Tú fuiste muy embustera Traicionera Ya no te quiero traicionera En hay amor Traicionera Embustera de amor Embustera de amor Embustera Tú fuiste una traicionera Traicionera Embustera Traicionera 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 Gracias por ver el video.